The Suzer, Suzer, Suzer Show, The Suzer Show. Usted estuvo en la guerrilla del AM-19. O sea, el M-19. ¿Usted qué hacía allá? ¿Cierto? ¿Coordinar cambuches? ¿Qué hacía usted? ¿Probar bótica pantanera? No, 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 era el Zipaquirá. En el mismo pueblo que usted mostró la tableta electrónica. Ahí en esa tableta electrónica escribíamos comunicados y lo metíamos por debajo de las puertas en unas frías noches, a las 11 de la noche. Y ahí, gracias a eso, se empezó a organizar una fuerza política. Me volví concejal de 21 años. De 21 años me volví personero y ahí hicimos el barrio Bolívar 83 para 500 familias pobres sin un peso de nadie. Ah, vea, muy bien. Hay que hacer casas. Y eso me hizo concejal a los 23 años. Y a los 25 tal era la cosa que me sacaron a la fuerza. El país no estaba para cucharas y entonces llegó el ejército, me sacó, me arrastró por las calles del barrio y me metieron un camión, después unas caballerizas aquí en Bogotá y después a la cárcel fui a parar. Y me dio eso como más aliento, en vez de... Minimizarte, sacó más fuerza. Este país hay que cambiarlo, entonces de ahí salí ya a los 27 años. Situaciones ya no me decían Gustavo, no me decían Francisco, no me decían Petro, sino a Bureliano. A Bureliano, ah, como de García Márquez. Como el de García Márquez, porque me gustó mantener ese nombre, el del coronel de las mil batallas perdidas. ¡Gracias! Gracias.